Bien, pues continuamos con la otra versión del mar, según yo y varios más, sobre todo los niños. Ese es nivel, así digamos, un poquito más sofisticado entre el sexto y segundo de la secundaria. Miren, son líneas, serían aquí líneas. ¿Sí vieron un ponio? Hola, hola, ¿qué pasa aquí? Ah, ¿qué pasó ahí? ¿No? Escuché mi voz. Bueno, ¿sí vieron un ponio? Bueno, el ponio es igual así. La tesitura de los líneas del mar viene anulada con varias formas y estilos. Líneas que se cruzan, paralelas y en contraposición, más allá y más acá. Más parecería cabello que más. Pero si le ponemos Estas cuestiones, formaciones, como espumicas, en todas nuestras olas, líneas, ya no se ven nada más simple como trazos únicamente. Nos llevan agarrando el ritmo de pliegues del mar. Más incluso, más arriba como trazos únicamente. Másição, ya no se ven nada más allá. Pues ya no se ven nada más allá. Más según la tarota de la tarota de la tarota de los líneas. Sí, sí, me da una tarota de los líneas. Bien, entonces en un sistema un poquito más artístico, ahí están las corrientes del mar, como arremolinadas. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Igual? Por de ellos. Otra forma de hacer líneas del mar. Aquí podrías intercalar entre tonos azules más fuertes, blancos y remarcar con azul. Azul oscuro en cierta parte de abajo y azul más claro, arriba, disuadidando y también formando ligeras capas de lápiz. Mis amigos, esto ha sido por hoy todo acerca del arte en cuanto al mar. Vayámonos por dibujos de Dragon Ball Super, ¿qué les parece? Una gran idea, eh. Bien, venden muchos tickets y continúen siguiendo.